Hola gente, ¿qué tal? Pues nada, solo quería comentaros que el tema de los Game Awards para sorpresa de nadie ganó el que yo decía. ¿Cómo lo sabía de antemano? No tengo contactos ni nada. Era fácil saberlo, que todo el resto de juegos estaban ahí puestos de relleno y que el que iba a ganar estaba clarísimo. El caso, no digo ni que me parezca bien, ni que me parezca mal. Pero que ya se sabía que no había ninguna sorpresa. El caso, la cosa que me ha gustado de la gala, ya sabéis cuál es, esta la ha puesto en el título, y es la inclusión de Sephiroth en el Smash. No se va a convertir esto en una especie de anuncio del Smash, pero sí que me gustaría ver el trailer y ver algunas de las referencias que salen. y nada, vamos a ello y hablaremos también un poco del Final Fantasy VII original. Y nada, vamos a ello. un poquito. Número el El Vale, corto aquí Cosa importante Sobre este personaje Es que para él las superficies Son de mantequilla, ¿vale? Las corta como quiere, luego lo veremos más Este es el momentazo donde empieza La musiquita y todo el mundo ya debería Saber quién es El Sephiroth que se ve aquí Es el del Crisis Core Y el del Final Fantasy 7 original Vale, el ataque que tiene aquí Supongo que está inspirado Sobre todo en la película Donde clavaban las armas en los edificios Y se impulsaban Y mola O sea, me mola que haya querido Tener en cuenta todas esas cosas Está muy guay Vale, este es el ataque De la barrera Sobre todo En el juego original no recuerdo que hiciera nada así Pero lo recuerdo sobre todo Por el Dissidia Donde Un ataque suyo era Ese Ponía la barrera y hacía el contraataque O sea, que supongo que se habrán inspirado en ese Y esto es lo que yo os decía Parece ser Que podrá cortarlos de escenarios Lo que ya no sé Cómo Ya me refiero a si solo podrá ser por la mitad Si Si podrás cortarlo por donde quieras Qué implicaciones puede tener Eso tendremos que esperar A la presentación de Sakurai Para saberlo Ese ataque que veis ahí Es el One Win Angel Que es Un ataque oscuro Que en el resto de juegos Donde ha salido Sephiroth Te deja con un punto de vida Aquí Supongo que simplemente Sumará daño al porcentaje Será el ataque a distancia que tenga Que es el mismo de ahí Vale, tenemos el mapa nuevo también Que es Claramente el volcán Esto podría ser un guiño a las apariciones de Sephiroth en Kingdom Hearts Donde se ve que va Hacia un portal oscuro Pero en estos juegos Sephiroth también es Como parte de los malos De la oscuridad Vale, aquí un guiño Bastante fuerte Zelda está haciendo de Aerys Y Sephiroth pues a lo suyo Clava la espada Y ella está en el suelo como muerta Y es el guiño a cuando Sephiroth mata a Aerys Básicamente Y esto de aquí Que hay varios Luchando contra él Me recuerda mucho A la batalla que hay justo en mitad del Crisis Core Cuando se pelea Angel y Genesis con Sephiroth Me recuerda bastante Y es Casi seguro que es un guiño a eso Vale Y aquí saca el alba Tal cual como pasa en la película Vale El meteorito es el límite Y el ala la sacará Supongo que cuando Cuando tenga El smash cargado Esto es un guiño A la película Advent Children Los que la hayáis visto Lo sabréis Y es un guiño Que es bastante potente La verdad Porque en la película Se ve exactamente igual Solo que no es Mario Es Cloud Y solo que a Cloud Le atraviesa Y la batalla de ahora Pues un claro guiño Al final de la película Esto que viene ahora Es un guiño Clarísimo Al final de la película Igual son hasta los mismos golpes Y todo Vale Y aquí el Omnilátigo Versión 5 Que es el que hace Cloud en la película El que separa Todas las armas Que vuelan alrededor Y las va cogiendo Y las va juntando Mientras le va pegando golpes Antes Cloud en Smash Solo tenía El Omnilátigo Que es este Que daba un montón De golpes muy rápido Y ahora parece ser Que cuando Vaya con el traje De Advent Children Hará este Esta versión Del Omnilátigo Que lo cual Está interesante Y me mola mucho Y lo que va a pasar Ahora también Es un guiñazo A la película Las mismas palabras Y todo Han usado Y este de aquí Supongo Se supone Que es que van a añadir A Sephiroth Jefe Que es el que sale En el Final Fantasy 7 Original Como jefe En el Smash Lo cual Yo creo que esta vez Square Si se ha cortado Bastante bien Y les han permitido Hacer un montón De cosas Porque parece que no Pero añadir un nuevo jefe Tiene su tela Y tiene su importancia También Y aquí acabaría Y nada Ya lo habéis visto La verdad es que Hacía falta más Representación de Final Fantasy En Smash Porque se quedaba Un poco corto Tener solo a Cloud Con dos espíritus Que es Cloud Soldado Y Cloud Advent Children Y ya está Luego un mapa Y dos musiquitas La verdad es que Se hacía bastante Pequeño Digamos El apoyo de Square Con Final Fantasy La verdad Es que yo ahora Espero que Pongan Bastante más musiquita Bastante más canciones Y las Varias cosas Extra Que he visto yo En el trailer Y que os comentaba antes La verdad Es que me parece Que es de los mejores DLCs Que han hecho En Smash Hasta ahora Y nada A mi el personaje Me ha encantado Estoy deseando Que llegue el día Para poder jugarlo Va a salir este mismo diciembre O sea que Perfecto El Fighters Pass Ya lo he comprado Pero en cuanto He visto este personaje He dicho Ya está Ya me vale la pena Para dentro Entre este y Min Min Que de momento Son los que me gustan Con dos Ya me valía la pena Y a partir de ahora Los que yo creo Que van a salir Más o menos Me van a gustar Espero 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 que sea Lo que yo creo Que veáis Y nada Esto era todo Lo que quería hablar Con vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós